Que mata, amor, la te ama, la te ama, la te ama, la te ama. Te vamos a chingar otra vez que yo estoy bien bellaco, rompimos una libre y la endecamos el saco. Cansado pero como quiera te la aplico, te voy a martillar como si tú fueras perico. Se ríe y me dice que rico, a ella le gusta lo que antes como aline chico. A tu gato que se quede quietico, te lo voy a dejar tirado en la campo rico. Veja que tú siempre te mojas, todas mis joyas son rojas. Baby, dame la hoja, le muerdo las nalgas y se remoja. Baby, yo te como ese toto y te lo meto por esos tres rotos. Acabé de echarme dos percos y te voy a partir como Cotto. Tatuaje en mi piel, los feos tienen mis fotos. Ella no se enamora, tiene el corazón roto.